Ok, este video es para las muchachas que no saben hacer arroz blanco o bueno, yo puse dos tazas de arroz en este calderito este, ya está viejito mi calderito, pero bueno dos tazas de arroz y lo que tienen que hacer es ponerle agua y lo enjuagan, lo enjuagan mira, necesito jugarlo muy bien seguro que quise la va a su mano, porque recuérdese que es lo que va a comer su familia que nada, ya lo va muy bien yo no lo escurro ni lo frío hay gente que lo pone a freír un poquito, pero yo no esta es la manera más fácil de hacer un arroz vea bien lo vacío lo más que pueda y para dos tazas de arroz son cuatro de agua pero yo yo ya nomás le hago el tanteo la verdad este, al principio cuando usted lava su arroz está súper negra el agua esta es la tierra que cae y todo eso y luego se ve como nublado mi video, pero bueno este, luego ya nada más agarra y le pone sal poquita no mucha, así mira así poquito si se le pasa, pues le va a quedar salada aparece que le eché mucha, pero no le eché mucha porque el arroz también absorbe mucha sal y un poquito de aceite así, un chorrito yo a veces le echo de más, porque a mi marido le gusta el pegado y que es el pegado, bueno es el arroz que se pega con ese aceite al último este y ese ese le encanta a él queda como tostado le gusta con frijoles y chuleta de puerco pero bueno esta es la manera de hacer el arroz dos tazas de arroz cuatro tazas de agua poquito sal poquito aceite cuando empiece empiece a hervir le deja que se absorba hasta que se absorba el agua cuando se haya absorbido todo el agua entonces lo pone lo más bajito que pueda y lo tapa cuando ya se absorbió el agua no va a dejar que se le queme y este le deja por ahí unos veinte, veinticinco minutos y ya va a estar listo este esa es la manera más fácil de hacer un arroz blanco y no se tarda mucho bueno ahí les dejo mi consejo espero que les haya gustado no se ve no lo voy a poder poner este cuando termine porque pues imagínense me tocaría estarme aquí como ¿qué? cuarenta y cinco minutos yo creo bueno gracias y bye no se olviden taparlo cuando ya se le cabe el agua y ¿qué? y Gracias.